nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y además también tiene papel pronóstico para estos pacientes para que una biopsia se pueda interpretar y que pueda ayudar al diagnóstico, como mínimo debe tener de 3 a 5 lóbulos evaluables o mínimo corresponder a un área de 8 milímetros cuadrados y muchas veces esto no lo mencionan dentro de los reportes de biopsia. Y mencionan que para considerar una cialoa de nitrolinfocítica focal, un foco que debe tener más de 50 linfocitos, tiene que estar adyacente a acinos y un ducto de apariencia usual o normal. ¿Por qué? Porque esas son las características de la cialoa de nitrolinfocítica focal que es el hallazgo histopatológico que nos está hablando el eslogren porque podemos ver que pueden reportar cialoa de nitroclónica no específica en las biopsias y este no es un hallazgo del eslogren. Puede estar relacionado con la edad del tabaquismo, infecciones virales, medicamentos, entre otros.